Vamos a continuar con esta noticia que dice que William Levy, si un hombre hace lo que me hizo Mercedes Milá, va preso. Atención a esto, amigos, que queremos debatirlo. Dice que Levy quiso recordar en una entrevista en El Mundo su comentada relación con Mercedes Milá, fan declarada del actor, al que ha dedicado declaraciones de amor a través de las redes sociales en más de una ocasión. Un divertido juego que de ser al revés llevaría preso al hombre según el cubano. ¿Cómo se habría visto si quien lo hiciese hubiera sido un hombre? Va preso, va preso o no. Entonces estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. No obstante, apunta que su relación cómina es muy buena y no considera que esas palabras amorosas desde el fanatismo sean algo malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Me abraza y es algo normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentía acosado sexualmente. Una mujer, en cambio, podría alegar que sí se habría sentido perseguida. Es diferente, ahí está. Por eso es que somos diferentes el hombre y la mujer. No somos iguales. En los últimos días, Mercedes Milá ha bromeado en sus redes sociales sobre la poca atención que le presta al cubano de un tiempo a esta parte. Algo a lo que el actor no le da importancia. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. La quiero mucho, pero tengo cosas más importantes que hacer en mi vida. Esto es lo que dice el actor cubano. Tony, vamos al fondo del asunto. Lo que dice Levi tiene razón. Por supuesto. Si verdaderamente, o como hemos visto muchas veces a Mercedes Milá, en Gran Hermano, como metía mano directamente a los participantes masculinos, si hubiera sido, tú imagínate que tú estás presentando Gran Hermano y sale una de las chicas de Gran Hermano y hiciera lo mismo que Mercedes Milá. Me echan. No, iría directamente condenado por agresión sexual. Por supuesto, pero es que las leyes están así. La igualdad entre hombre y mujer se ha perdido en este país. Esa es la pena. Pero no podemos hacer nada. Es como ahora con la nueva ley de la vivienda. Vamos a ver. Si yo me compro un piso o dos con toda mi vida trabajando y ahora me lo ocupan y tengo que demostrar que ese señor no tiene... No, que lo demuestren ellos. O sea, estamos en un mundo de locos. Yo a mi edad ya, a la edad que tengo, que me gusta reírme, que quiero... La gente sería... Estoy asqueado de lo que está pasando aquí. Pero muy asqueado. Muy asqueado. Luego, ganarán lo mismo, porque a mí me da mucho miedo esa señora que va pegada a la nariz. Sí. Doña Rogelia. No. Lo decía Quevedo, ¿no? Va a sacar muchos votos y lo mismo firma unos con otros. Pues, señoras y señores, el que tenga un pisito, un apartamento, no salga usted de vacaciones porque pueden entrar y le va a costar echarlo. Te lo digo, yo ahora mismo tengo un local alquilado y llevan año y medio sin pagarme. Y no los puedo echar. Porque ahora hay huelgas de funcionarios, luego huelgas de jueces, luego huelgas... Y luego, aparte, como no quiere pagar... Y no pasa nada. Pues la propiedad privada... Y claro, si entran a tu casa a hacerte algo y le pegas un tiro, acabas en la cárcel, aunque seas un señor mayor de edad, como ese señor que defendió a su mujer. Y si echas un piropo a una chica... Ah, bueno, yo a mi edad ya no he hecho nada. Yo a mi edad ya no he hecho nada. Señor Dalmau, usted que sí suele echar piropos por la calle... Que está en edad, como dice, y en su momento de máximo esplendor, ¿cómo ve, por ejemplo, que Mercedes Mirá haga este semiacoso, como denuncia el actor cubano? Si fuera al revés, sería casi un delito de lesa humanidad, porque un hombre ya no puede lanzar ni un piropo, como dice Levi, ¿no? No, es evidente, ¿no? Pero aquí lo gracioso del tema, por llevarlo a la parodia, porque no se puede decir nada mejor que Mercedes Mirá, ¿no? Que es hablar de una parodia de mujer, ¿no? Porque realmente hacer esas cosas, sobre todo en público, pues ya no es que sea bueno o malo, sino que entra dentro del género del buen gusto o del mal gusto. Es igual que un piropo. Un piropo bonito, pues entra dentro del buen gusto. Cuando tú le dices a una chica, pero qué inteligente eres, es un piropo o qué guapa eres. O qué guapa eres y les gusta. Y además ensalzas más su inteligencia, su belleza, su personalidad, su forma de ser, su idiosincrasia. Entonces, claro, llegar a lo chabacano, que es lo que pretenden esta gente, evidentemente, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Mercedes Milá, estamos hablando que Mercedes Milá, así ha tenido un comportamiento muchas veces zafio con los hombres, tocándoles, que se caran los pectorales en el programa. Y claro, luego esta es la que se queja de que usted vaya por la calle y la diga guapa. Lógicamente no se lo va a decir. Por eso digo la frase de haz lo que yo digo y no lo que hago. Por eso el hecho del consentimiento en la ley de sí es sí es un hecho desmadrado, porque ya existía en la anterior ley y ya existía dentro de las relaciones humanas. Y ya entre los hombres y las mujeres teníamos un acuerdo en el cual sabíamos perfectamente que hasta dónde podía llegar el piropo y hasta dónde podía llegar. De hecho, para nosotros que somos gente ilustrada y no gente chabacana, el mayor galán que ha existido es los galanes de la literatura, donde prácticamente con una poesía podías conquistar a una mujer. Y de ahí tenemos grandes ejemplos en la literatura española y en la literatura universal. Repito que lo que hace ella no es más o menos el ligar, sino es ser chabacano, por utilizar un término casi despectivo, y llevar prácticamente lo que sería el cortejo a unos niveles muy bajos. Muy bajos.